¡Bienvenidos amigos a una nueva edición de AeroTV! Les saludó a Manolo González Cano esta mañana desde las inmediaciones de la Feria de Buenavista en la provincia de Colón. Nos encontramos en la 34ta Feria Nacional de Colón, hoy en compañía de su presidente, don Giovanni Ferrari, con el cual estaremos conversando para conocer un poquito de cómo ha sido todo este mecanismo de acción para llevar a cabo la 34ta Feria en la provincia de Colón. Don Giovanni, bienvenido a AeroTV, sobre todo pues hoy muy contento como colonia, como productor, como veterinario, una profesión muy bonita y usted como comerciante, como industrial y básicamente ha llevado un peso específico en lo que es esta 34ta. Pero, antes de iniciar, ¿quién es Giovanni Ferrari? Gracias, don Manolo, por esta oportunidad aquí ya en la Feria, ya después de inaugurada. Giovanni Ferrari es un empresario, hijo de un inmigrante que vino a Cuango, en la costa arriba de Colón, que se quedó por allá desde el 1929 y de ahí pues siguió toda su trayectoria como empresario. Aquí en la provincia de Colón, llego yo un poquito más tarde, ya allá por el 60, pero igual con el mismo amor hacia lo que es esta provincia de Colón, la zona libre de Colón, que también pues tengo el cargo de gerente, la cual me ha dado esa bella oportunidad de poder impulsar lo que es esta reactivación de lo que es la Feria de Colón y en esta 34ta edición, que finalmente después de cinco años de estar en letargo, nuevamente hoy ya es otra realidad, a la cual en estos terrenos que están aquí en Buenavista y que hacemos una invitación, que vengan a visitarnos, que pasen por aquí, que vean lo bonito que ha quedado y que pueda pues apreciar todas las características, las amenidades que tiene esta feria y que estamos seguros que los próximos años va a seguir creciendo y siendo cada vez más exitosa. Don Giovanni, ¿qué encontró usted en estos terrenos y qué pensó en ese momento? Bueno, el primer contacto con los terrenos, realmente esto era peor que un poterero, era una selva donde había una serie de edificaciones que habían sido abandonadas, vandalizadas. Había un par de caballos que estaban ahí pastizando, una vaca creo también, o sea, era un terreno que no tenía nada con la cual poder construir, pero gracias a lo que es también el apoyo, y hay que decirlo, el Ejecutivo, a través de la figura del Presidente, que dijo que Colón merece tener una feria, fue que nos activamos y retomamos un proyecto que ya se había dado en administraciones anteriores, pero que no se había iniciado, y nos dimos la tarea de hacer lo que es hoy en día, lo que argumentan mucho que es el terreno más bonito de una feria en lo que es el territorio nacional, y bueno, le tuvimos que poner mucho entusiasmo, mucho tiempo, también recurso importante para poder hacer de esto lo que es, luce casi como una barriada, luce como un residencial, en donde tenemos un clima excelente, tenemos aquí en un promontorio, lo que es una brisa muy sabrosa, hoy es un día de sol, y realmente la estamos pasando todos muy bien, las infraestructuras que hemos construido, que hemos podido aquí presentar para esta edición, pues tenemos baterías de baño, tenemos una tarima, y bueno, todo lo que es un área que se dedican a diferentes actividades de esparcimiento, y que también tenemos sorpresas lo que queremos hacer en futuro, pero eso se lo voy a dejar a usted que lo comente, don Manolo. Cómo no, luego de este cambio comercial, vamos a continuar con Giovanni Ferrari, hay mucha más información aquí, desde Buenavista de Colón, en unos terrenos totalmente adecuados para una feria que ya toma un camino internacional, y por supuesto, en el transcurso de este programa, también tenemos figuras prominentes, que en el primer momento, fueron los pioneros en lo que es la construcción de un patronato, para llevar adelante la Feria Nacional de Colón. Vamos a cambio comercial, cuando regresemos, continuamos aquí de Buenavista, en esta 34ta Feria del Patronato Nacional de la Feria de Colón. En breve regresamos, gracias a Expert Diesel, y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. ¿Sabías que ahora puedes cuidar de tu salud de una forma deliciosa y 100% natural? Pulpa Vita, la más deliciosa pulpa de frutas para ti y tu familia. Contamos con más de 20 sabores, súper fáciles y prácticos de preparar. Baja de peso, desinflama, desintoxica, y dile adiós al estreñimiento con tus licuados de frutas y vegetales. Sin azúcar añadido, sin conservantes, ni colorantes para todas las edades. Contáctanos, 65463883. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Pulpa Vita. Si usted quiere saber todo lo que ocurre en Panamá y en el mundo, en el sector agropecuario, sintonice ahora en su nueva casa, de lunes a viernes, de 5 y 30 a 6 de la mañana, y los sábados, de 5 a 6 de la mañana, el Boletín Agropecuario, a través de la típica, 104.5 FM para Panamá, Colón y Playas, 105.9 FM para provincias centrales, y 99.7 FM para Chiriquí y Bocas del Toro. Boletín Agropecuario, con un grupo de profesionales dedicados 100% al sector. Entrevistas, comentarios, y temas de actualidad, hacen la diferencia. Ya son 32 años de brindar lo mejor en materia agropecuaria. Recuerde, el que no escucha el Boletín, no sabe lo que pasa en Panamá y en el mundo, en el sector agropecuario. Sintonizanos por la típica, ¿para qué más? Aprovecha las tasas especiales de la feria, caja de soluciones de caja de ahorros, del 11 de marzo al 4 de mayo, en todas las sucursales. Estamos de vuelta, amigos, como nos debe continuamos esta mañana. Bueno, mucho público esperando realmente que esta feria tenga un desarrollo estructural, de la manera pues que podamos a presente y a futuro contar, no solo con la mejor feria del país, sino también brindarle a propios habitantes el mejor lugar y esparcimiento, para poder compartir cada día en un espacio significativo. Pero Giovanni Ferrari tiene muchas cosas que informarnos. Esta feria no se queda aquí y habrán muchas más edificaciones de las cuales estoy seguro que usted lo podrá contar. Seguramente, don Manolo, y como dijimos, este es un inicio. Todavía queda por delante mucho por hacer. Y adentro de lo que son los planes que ya estamos ya en desarrollo, en donde tenemos diante proyecto, queremos tener aquí lo que es un complejo deportivo ecuestre, en donde podamos tener manifestaciones, llámese rodeos, llámese concursos, de todo lo que es el sector agropecuario, y lo queremos hacer de categoría internacional. Queremos hacer algo muy bonito, que sea una pista techada, iluminada, con graderías, tener establos, o sea, hacer algo que realmente sea un orgullo, para lo que es no solamente la provincia de Colón, sino para Panamá. Así que aspiramos a hacer un punto de referencia en lo que son este tipo de eventos a nivel nacional e internacional. Don Giovanni, pero cada edificación que vemos aquí tiene una estructura muy importante. Es decir, antes veíamos estructuras que eran como un nómada. Paso ahora, llego después, el próximo año venimos, construimos, nos vamos, pero aquí, ¿qué se pretende hacer con toda esta estructura que hemos hecho alcantarilla, cables soterrados, en fin, una estructura totalmente diferente al resto de las ferias a nivel nacional? Y lo que se buscó era justamente de hacer una inversión que sea duradera en el tiempo. Por eso es que recintamos, de tal manera de que el predio esté asegurado, y tenemos ya lo que es una lotificación para todas aquellas actividades que sentimos tienen que formar parte integral de lo que es la feria, que seguramente tendrá también otros eventos aparte de lo que es esta feria a través del año, para aprovechar, poder tener la belleza de este terreno a disposición de cualquiera que quiera utilizarlo para algún evento. De hecho, sentimos que con la inversión que se ha realizado y con los desarrollos también de las tierras, a la cual a futuro, los stands, por ejemplo, que hoy en día son portátiles, queremos ya tener estructuras en concreto ya para poder darle un espacio sobre todas las entidades gubernamentales que suelen, que deben de estar en este tipo de eventos para poder tener ese contacto con la comunidad, que puedan explicar lo que están haciendo a favor de la población, del sector agroganadero. Así que todavía sentimos de que hemos hecho mucho, pero todavía viene mucho más por delante. También nos queda pendiente un cuartel de policía, nos queda pendiente aquí algunas otras obras, como será, por ejemplo, la remodelación de lo que son las estructuras, no solamente ganaderas, sino como usted manifestaba, de las instituciones gubernamentales y la parte de comercio que debe fortalecer esta feria, porque Colón es mucho más también en todo este sector. Muy bien dicho, Manolo, y gracias por recordarme, porque ese también es algo muy importante, en donde también sentimos que adentro de ese nuevo modelo, de ese prototipo de ferias, también el tener ya una estación de policía adentro, nos da un elemento de seguridad, no solamente de lo que son los eventos, sino también de lo que es la seguridad del predio, cuando no está en uso, así que no olvidemos, también ya tenemos el establo, usted sabe, ya hay con la chuta, o sea, tenemos ya muchas cosas que ya se han construido y que está al servicio de todos aquellos que quieren venir aquí a lo que es la Feria de Colón, y les invitamos nuevamente, no nos fallen. Así es, recuerda, Lorenza, la feria es tuya, ven y conócela, y sobre todo, aquí se podrá venir en fines de semana a compartir con la familia un lugar de esparcimiento, un lugar que realmente le va a merecer a cada uno de ustedes un momento muy feliz. ¿Sabe usted quién es el doctor Damián Quijano? Luego está Cana Comercial, vamos a conversar con el primer presidente de la Feria Nacional de Colón, porque aquí en Colón están sucediendo muchas cosas interesantes. Aprovecha las tasas especiales de la Feria, caja de soluciones de caja de ahorros del 11 de marzo al 4 de mayo en todas las sucursales. Arranca la temporada de Béisbol 2024 y el equipo de Melo Agro ya está listo para el encuentro. Viene el primero al bate y ¡boom! La saca del estadio, increíble. Viene el otro y línea de hit impecable. Tercero, home run, señoras y señores, el equipo de Melo Agro definitivamente no hay manera de ganarles. No dejes que te ponches y saca la de home run junto al equipo de Melo Agropecuario. Visítanos en más de 60 sucursales a nivel nacional. Usar tu tiempo para compartir con los que más quieres es sacar tu mejor versión. Para tu mejor versión, nuestra mejor versión. Conoce la nueva tarjeta Visa Débito Ben y empieza a realizar todas sus transacciones de forma más fácil, rápida y segura. Descárgala de Ben y solicítala para disfrutar de todos sus beneficios. Nueva tarjeta Visa Débito Ben de Banco Nacional de Panamá. Descárgala ya. Estamos de vuelta gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. Seguimos, amigo, con más de AgroTV. Continuamos aquí desde Buenavista, de Colón, en la 34ta Feria Nacional de esta gran provincia. Ahora está con nosotros el doctor Damián Quijano, primer presidente del Patronato Nacional de la Feria de Colón. ¿Sabe usted cómo se formó el patronato? ¿Qué iniciativas se tuvo en ese momento? ¿Quiénes fueron los pioneros? Y sobre todo, ¿qué entusiasmó a un médico ginecólogo tetra de llevar adelante una feria que en aquellos momentos se vilumbraba con mucho potencial, sin embargo, era bastante, digamos así, desconocido? ¿Cuál sería el final de todo? Doctor, bienvenido a AgroTV. Gracias, gracias Manolo, te lo agradezco mucho. En realidad hay mucho que decir en tan poco tiempo. Como verás, el logo de la feria nuestra en primera instancia es agropecuaria, folclórica, turística, industrial y comercial. Ese logo no lo tiene ninguna feria a nivel nacional. y ese es el propósito que nosotros nos fijamos cuando hicimos la primera feria. Comenzar para lograr precisamente lo que estoy viendo ahora, pues, que al fin vamos a eso. Porque Colón lo amerita. Colón es un área comercial. Colón era un área sumamente turística. Colón lo tiene todo y muchas en varias de las ferias que hicimos dimos ejemplo de que había de todo. Zona Libre participaba, el comercio participaba. Yo en ese entonces era presidente de Anagán. El papá de Manolo también formaba parte de la directiva. Y se nos ocurrió a nosotros en una reunión decir, bueno, miren, señores, en todo el país hay ferias. ¿Cómo es posible que en Colón no hay ferias? Y aquí tenemos tremenda cantidad de ganaderos. Así que nosotros de la asociación nuestra surgió la idea de hacer las ferias y principalmente porque ustedes en la finca de Manolo habían pistas de lazo que nos estimulábamos, nosotros nos reuníamos y todo allá y las pasábamos muy bien en los eventos de lazo. Y de ahí fue surgiendo la idea de hacer nuestra feria y mejor que todas las ferias a nivel nacional. Esa es la idea. porque nosotros tenemos el potencial y podemos hacerlo. Interesante, doctor, realmente esta tarea nos queda a las presentes y futuras generaciones. Hoy la zona libre de Colón ha hecho un esfuerzo tremendo a través de su presidente Giovanni Ferrari y sobre todo hay que reconocer que el gobierno nacional también ha impreso un gran empeño para que este terreno que era del Ministerio de Cerrado Europecuario pase a manos del patronato de la Feria Nacional de Colón constituyéndose hoy un terreno propio y permitiendo de esta manera seguir con una feria de manera permanente. Doctor, yo le agradezco muchísimo haber contado esta historia porque realmente el que no conoce la historia no conoce lo que ha pasado a lo largo de 34 años y por supuesto que Colón merece esto y mucho más y estoy seguro que todos los colonenses vamos a cuidar de estos terrenos de estas infraestructuras para poder tener realmente el orgullo de tener la mejor feria a nivel nacional. Hoy también llegamos por cortesía del Hotel San Daimon cuando usted venga a Colón el mejor hotel de Colón San Daimon téngalo en cuenta porque ahí se alojan todas las personas importantes del país y sobre todo todos los que nos visitan a nivel internacional. Vamos al cambio comercial cuando regresemos vamos a continuar aquí en Buenavista hoy en la aceleración de la 34ta feria nacional de Colón Somos su distribuidor autorizado de las famosas plantas eléctricas Expert Power motores Perkins y sus repuestos 100% genuinos las motobombas de la marca Berkeley los filtros Donaldson Parmo y su línea de aceite Expert Power Expert Diesel con sus 24 años en Panamá cuenta con tres sucursales Panamá Veraguas y David para mayor información llamar a los números que aparecen en pantalla o a nuestras redes sociales en Expert Diesel somos calidad prestigio y experiencia Distribet y Nutripac S.A. traen al mercado el vitamínico mineral más completo para tu caballo no importa la disciplina ya sea lazo barriles polo viene completo con vitaminas A, D3 vitamina E biotina vitamina C los minerales esenciales calcio fósforo hierro cobre azufre magnesio funciona como coayudante en el proceso de crecimiento desarrollo de los tejidos óseos cartilaginosos musculares también refuerza el sistema inmunológico produciendo energía para que las células del cuerpo funcionen correctamente caballos de alto rendimiento por la sudoración pierden mucha agua y minerales por eso se recomienda Equino Premium Nutripac Equino Premium lo puedes encontrar en todas las tiendas y almacenes agropecuarios de Panamá para cualquier información llamar a nuestros expertos en los números que aparecen en pantalla o visitar nuestras redes sociales y recuerda Distribet calidad a precio justo hemos hecho un paréntesis aquí en la Feria Nacional de Colón y por supuesto con quien con otra gente de Empresas Melo S.A. Grace Alfonso está con nosotros esta mañana con todo su equipo de trabajo oiga que alegría Grace te vi desde chiquitita te hemos visto crecer y hoy ingeniero agrónomo prestando sus servicios a quien a Empresas Melo S.A. y sobre todo a los productores de este país a ver coméntanos que tenemos esta mañana aquí bueno aquí representando a los almacenes agropecuarios Melo orgullosa de nuestra feria la 34ta Feria Nacional de Colón orgullosamente también fui reina de la 32ta Feria Nacional de Colón y que bonito ver como hemos avanzado todo está cambiado para mejor y espero que todos los coloneses puedan aprovechar eso y puedan venir y bueno como siempre Melo a la vanguardia de los productores siempre con ustedes aquí trayéndolo de todo un poco de lo que es nuestros productos como piensos productos veterinarios también los pollitos que le puedo decir doctor de todo un poco viene la época de invierno viene la época de fumigar las herbicidas viene también la sal de minerales para los equinos para el ganado en fin Empresas Melo tiene una gama de productos que le ofrece en cada almacén que usted visita y lo más importante cada vez que vamos a un almacén nos encontramos un detalle diferente es decir en Empresas Melo usted encuentra todo lo que anda buscando ¿qué dice? mire justamente ya estamos sacamos un nuevo pienso para equino el nuevo pienso campeón de oro Pellet que una de las diferencias que tiene de los demás es que cuenta con saborizantes de manzana y zanahoria un atrayente especial para los caballos para esa aceptación de un cambio de alimento a otro buenísimo ¿cómo no? bueno ya lo sabe recuerde Empresas Melo S.A. confianza por tradición venga venga visita Empresas Melo y se convencerá en venta de ganado somos líderes en todo el territorio nacional la visión al futuro nos distingue subasta ganadera de Panamá subasta que me inspira más confianza donde mi ganado vale más meta bueno y saque bueno subasta ganadera de Panamá la número uno subastando tu ganado te lo dice Nenito Barcos ojo venga amigos ahora te ve una de las figuras importantes y que ha jugado un papel preponderante en lo que es la Feria Nacional de Colón son otros amigos de Anagán Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá y luego de haber escuchado esas palabras sabias esa historia que realmente nos contara el doctor Damián Quijano nos pone en primera fila para saber que Anagán ha puesto un granito de arena en lo que es la Feria Nacional de Colón Tomás Pérez está con nosotros esta mañana presidente del capítulo ganadero de esta provincia Tomi primero que nada bienvenido a los TV cómo te sientes cómo has visto el inicio de esta gran feria bueno señores muy satisfecho gracias Manolo por invitarme a dar una palabra muy satisfecho por lo que hay aquí como feria ya no nada más que la Feria de Ocú de Chiriquí de Los Santos de Chorrera no se diga les nació un competidor a nivel nacional y próximamente a nivel internacional con todo el crecimiento que se le va a ir dando este año no ha sido el año que nosotros quisiéramos tener todas las instalaciones pero lo que viene es fuerte una feria que se está iniciando o renace después de 34 años después de haber nacido originalmente para allá por la área de Portobelo después de haber escuchado toda esa historia del doctor Quijano hoy nos sentimos muy satisfechos e invitamos a todos los coloneses a conocer nuevamente lo que es la feria de Colón y a todos los productores ya tienen una casa aquí el año que viene vamos a tratar de traer a los caballos de paso colombianos si los caballos de paso peruanos creen que pueden venir vamos a tener instalaciones con techo preparadas a nivel internacional para hacer de este su casa igual que los que tienen concursos de caninos aquí vamos a estar para echar para adelante gracias a la patrocinio de la zona libre del señor presidente del patronato de feria y bueno nosotros nos quedamos chiquititos a nagán pero no nos estamos lejos porque tenemos ya a nagán de colón su casa aquí en los terrenos de la feria como no Tommy muchísimas gracias estoy seguro que sí y todo esto será un sueño hecho realidad próximamente tendremos muchas actividades en estos terrenos y principalmente un llamado a todos los ganaderos colorenses tal como lo dijo su presidente que ya tienen una casa para reunirse para compartir para hacer actividades seminarios fiestas y por qué no cualquier cosa que se pueda añadir para mejorar estas instalaciones oiga ponga su redito arena que eso será muy importante seguimos amigos con más aquí de las instalaciones del organismo internacional regional de sanidad agropecuaria o irsa que también ha venido a ser parte históricamente de esta 34ta feria nacional de colón usar tu tiempo para compartir con los que más quieres es sacar tu mejor versión para tu mejor versión nuestra mejor versión conoce la nueva tarjeta visa débito ven y empieza a realizar todas sus transacciones de forma más fácil rápida y segura descarga el app de ven y solicítala para disfrutar de todos sus beneficios nueva tarjeta visa débito ven de banco nacional de panamá descárgala ya ven amigos ahora otra vez continuamos esta mañana en colón uno de los rubros que más ha dado que decir o hablar es el rubro del café y por supuesto que hemos llegado a la feria colón y hemos encontrado con muchos productores que hoy prácticamente están produciendo su propia marca y nosotros Garibaldi está con nosotros el funcionario del ministerio de desarrollo de los pecuarios para que nos explique un poco en la esencia que tenemos en la mañana de hoy aquí nos encontramos en el stand del mida donde nos acompañan nuestros pequeños productores productores que se han dedicado con su esfuerzo a producir café y adicional a eso darle un valor agregado a ese café que ya no solamente es el tema de la producción que agarran su grano y se lo vende a un intermediario o a una torrefactora sino que ellos se han incorporado en el proceso de transformación del grano para brindarle una taza a lo que son los consumidores en ese sentido nos están acompañando aquí de la cooperativa Copulac que es del lago Gatún y los compañeros de Luz Campesina que es una asociación de productores del área del guabo también ambos del guabo y un pequeño productor que es el área de la unión de piña que se ha dedicado también a lo que es la producción y al proceso de lo que es el grano del café Pero Inocencio ¿de cuántos productores estamos hablando aproximadamente en Colón? Porque este es un rubro que gracias también a la ACP al Ministerio del Cerro y del Pecuario y otros programas que se han incorporado hoy podemos decir que hemos avanzado grandemente en este rubro Así es nosotros tenemos la mayoría de los productores nuestros son pequeños productores pequeños campesinos son aproximadamente de 1500 hacia arriba una cifra más o menos para darle un número pero sí hay muchos productores dedicados y también con el apoyo de la ACP que es uno de los grandes aliados que nosotros tenemos que también ha brindado su granito de arena con relación a lo que es la producción y la actividad cafetera aquí en la provincia recordando que aquí se produce un café robusta que la mayoría de los productores nuestros que son pequeños que se introdujo ese café a través del caracol posteriormente vino de robusta mejorado y actualmente ya tenemos lo que son el café clonal entonces en ese sentido hemos avanzado yo creo que esto es importante para el beneficio de nuestros productores bueno luego de este campo comercial estará con nosotros Rodolfo Pérez él es el director ejecutivo regional del Mida con el cual también estaremos compartiendo algunos conceptos claros en esta 34ta feria de la provincia de Colón vamos al cambio ya regresamos cuando se presentan animales con heridas rasguños o realizan cirugías yo simplemente Pactrovet Plata AM el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos aunque todos tengan su forma de aplicarlo Pactrovet Plata AM y listo y los dejo plateaditos distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Hola que tal amigos les saluda Ariadna Cerrut reina de la Feria Nacional de Colón 2024 aprovechando la oportunidad de que nos encontramos en los terrenos de la feria ubicados en Buenavista para que pasen un rato en familia o con amigos así que ya saben tendremos cabalgatas encuentro de reinas presentaciones de artistas del patio y muchas otras sorpresas que no se pueden perder en la edición número 34 de la Feria Nacional de Colón como dice nuestro eslogan Colón ven conoce tu feria y ven amigos ahora te ve hemos llegado a la parte final de este programa nos sin antes desobradecer al Patronato Nacional de la Feria de Colón a la Zona Libre de Colón por supuesto también al Hotel St. Diamond al Ministerio de Desarrollo Europecuario por la oportunidad de esta mañana haber compartido con ustedes tanta información Rolfo Pérez Director Ejecutivo del Mida en esta provincia está con nosotros para hacer un análisis en general de lo que ha sido esta versión número 34 y que por supuesto ya inicia con nuevas iniciativas para las próximas ferias que vendrán a presente y a futuro Rolfo bienvenido a AgroTV bueno gracias AgroTV a nombre del Ministerio de Desarrollo AgroTV tenemos la oportunidad de poder participar en la versión número 34 de esta feria que tuvo algún interín una interfaz por la pandemia y todo lo demás el Ministerio y todas sus instituciones siempre comprometidos al 100% en estos eventos y en todas las actividades que son en beneficio de nuestros productores que son el objeto y sujeto del trabajo nuestro lo que tenemos aquí es una representación pequeño de todas las actividades que desarrolla el Ministerio y las instituciones que los acompañan en la provincia de Colón como no Rolfo Párez muchas gracias esta mañana con nosotros director ejecutivo del MIDA un saludo muy cordial al ministro Augusto Valderrama Barragán que también hizo esfuerzos ingentes para que estos terrenos pasaran al Patronato Nacional de la Feria Colón a don Giovanni Ferrari mi respeto mi saludo y sobre todo un reconocimiento por este gran esfuerzo que tanto usted como todo su equipo de trabajo ha llevado adelante para que hoy la Feria Colón sea toda una realidad señores cuidemos lo que tenemos la Feria Colón es tuya ven conósela participa pero sobre todo cuidemos de este poquito tesoro que hoy Dios nos ha brindado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio en esta ocasión desde la 34ta Feria Nacional de Colón se despide a su amigo Manolo González nos encanta recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en Agro TV un programa sin fronteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!